Buenas tardes a todos y a todos y por supuesto no me quiero olvidar de todos también. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trevijano y Forte por parte de Madre. Bienvenidos a la extrema izquierda política. Lo estoy mirando y estoy pensando, es un patriota español, pero un patriota español y estoy hoy con don Carlos, bueno es domingo 22 de mayo del 2022. Yo estoy en Murcia y don Carlos Villacuza está en Almería. Buenas tardes don Carlos. Muy buenas tardes Álvaro y buenas tardes a todos los oyentes y nada, espero que hoy nos salga un buen programa y podamos disfrutar. Hay que tomárselo un poco de humor. Nosotros nos reímos mucho antes de empezar el programa. Yo creo que eso lo deberíamos de trasladar un poco, ¿no? Que tenemos micrófono cerrado. Yo creo que eso es lo que la persona busca un poco también entretenimiento, ¿no? Y las noticias pues dan para eso. Por ejemplo, la primera que va a comentar ahora del Rey y luego un poco también todo en general, si se analiza con perspectiva, pues se puede criticar con un buen análisis que deja un poco en evidencia y muestra lo patético que son los políticos y la situación y la gente que vota. Y bueno, la autoridad moral que ostentan y que no tienen, ¿no? Bueno, pues... Pero yo hoy vengo caliente porque me he tragado el simposium del PP en Madrid. Ahora cuando hemos hablado y he dicho patriota español, me acuerdo de Samuel Johnson. Samuel Johnson es un inglés más, no tenéis que preocupar mucho por él. Los ingleses para ellos es muy famoso. Creo que tiene un diccionario o algo así que es muy relevante. Para nosotros es un insignificante. Otro uno de esos ilustres insignificantes que nos quieren vender. Pero Samuel Johnson fue el que formuló esta frase, el patriotismo es el último reducto de los canallas. Bájate un poco, el último reducto de los canallas. Lo llamaban, para que alguien sepa más o menos lo que es, lo llamaban el Voltaire inglés. Recordemos que Voltaire, Francisco María Arruet, el ratón, era amigo de los déspotas ilustrados. Era amigo de Federico II de Prusia, que llamaba a sus súbditos animales estatales. O Daniel Diderot, que era amigo de Catalina de Rusia, Catalina Grande, que también lo era el ratón. ¿Qué pasa? Que la frase del patriotismo, ese último reducto de los canallas, es que Samuel Johnson era amigo, pues vamos a utilizar la expresión, esta cajón desastre que sirve tanto para el Estado católico francés como la monarquía católica española y lo que sea que hubiera ahí. Es decir, que el patriotismo como último reducto de los canallas significa que lo utilizaba porque él defendía una situación de estable, una situación de hecho. O sea, nosotros, don Antonio García Trevijano, es un patriota porque va a personas que defienden una situación de hecho, una situación que es perjudicial para España. Perjudicial, pero para la política, para la moral, para la religión, para la sociedad, para las artes, para las letras, para todo, porque hay una gran mentira. Y la única forma de enfrentarse es con la abstención. No participar en el juego partidocrático. Pero es que no hay que participar en el juego partidocrático porque el Parlamento no represente intereses materiales de los nacionales, porque no podamos elegir entre todos al presidente del gobierno. Es que en España no hay un orden político. Hay un caos político. No existe un orden. Y no existe un orden político porque solo puede haber un orden si la libertad constituyente, la libertad política y la sociedad civil, entra en el poder político y lo ordena. Por eso decía un profesor mío, que fue un profesor mío, a Dalmacio le gustaba mucho, Rodrigo Fernández de Carvajal, que hoy no hay política, hoy hay cratología. Todos esos filosojetas, todos esos intelectuales, todos esos leídos que hablan de política, que no hay politología, hay cratología. Para que no hay polis es que es el cratos, el cratos es el poder, piensa lo que hay que hacer y lo hace hacer. Y eso, yo te digo, la verdad política es de Trevijano. Eso, la primera vez que pasa en España es con Franco. Eso, al hilo de lo que estás diciendo, con Trevijano precisamente estamos preparados para estar unidos por nuestra patria y en contra de la mentira, la corrupción, la desvergüenza, la traición. ¿El cinismo? El cinismo, que en el fondo, bueno, porque no es una crisis solo del Estado, es una crisis de la cultura occidental por la oscuridad moral de la socialdemocracia, que en España está tomando unos significados muy fuertes y particulares, y una de sus manifestaciones es la falta de aplicación de las leyes en materia de la unidad del sujeto constituyente, que es la unidad de la patria. Bueno, es que hay un problema prepolítico, que es la concepción del poder que tiene todo el mundo, que es el poder que, como lo he ido a Franco y además triunfó, y pasamos de la alpargata a la zapatí, de la alpargata al 600, esa concepción del poder es la que hay. Y lo que tú dices es que resulta que hay un problema prepolítico, que el consenso social está sustituido por un consenso político que quiere hacer una nueva sociedad, un nuevo Estado, una nueva nación y un nombre nuevo. Pero, bueno, estamos aquí, vamos a seguir la tradición que inauguró don Antonio García Trevijano de comentar los periódicos. Hoy hay tres noticias, a lo mejor no las damos las tres, o a lo largo de esta semana. Es el regreso de Juan Carlos, Lady Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un congreso. Voy a decir solo que el presidente del PP nacional ha sido telonero de Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP nacional ha sido telonero de la presidente del PP madrileño. Y luego hay noticias que nos encantaría dar políticamente, que es las del aborto, porque Carlos Villacuz y yo somos hombres de fe. Yo soy hombre de fe, pero pecador. Es decir, hombre de fe a la española. Es decir, no un hombre de fe puritano, como la cerda viral esa repugnante, sino una persona que empiece siendo yo pecador. Bueno, entonces, estas son las tres noticias. Queremos hablar de la monarquía por recordar la desvergüenza de la transición, bueno, el espectáculo del PP, y luego, pues, que ha sido esta semana, pero bueno, lo del aborto, si no nos da tiempo porque no queremos alorgarnos, lo damos mucho. Bueno, el país hoy, en el lado, en el lateral, a una columna, pero ha estado toda la semana dando el pollón, dice, la Casa Real teme daños a su reputación por un rey emérito fuera de control. Con los ochenta y tantos años que tiene y cojo, y cansado de tanto golfería como está. La conducta de Juan Carlos I choca con el código ético de Felipe VI, vaya, el puritanismo grapulógico de esta gente. Lo primero que voy a decir, que me acuerdo, de Dalmacio y de Trevijano. Juan Carlos I nada, Juan Carlos. Ahora, Juan Carlos II, cuando, voy a decir, si no lo han leído, cuando haiga un Juan Carlos I. Y eso de mérito no, no. Un rey emérito es el que disfruta de una recompensa por los méritos. Claro, eso, para que este fuera un rey emérito, el país debería reconocer la transición como lo que es. Como una sentina bisal de donde han salido todas estas alimañas que nos desgobiernan, que nos parasitan, que nos turulen y nos transforman. Entonces, como es un rey indigno, como es un rey impío, como es un rey noble, pues no es un rey emérito. El mérito hubiera sido si hubiera, si hubiera, por ejemplo, que estaba en sus manos, porque es el sucesor de Franco, un referéndum entre monarquía y república, si hubiera traído la libertad política y colectiva. Pero cosa que no trajo. Ayer Isabel Díaz Ayuso, antes de ayer... Es que la llamada transición española ha sido la transición del Estado de... Esa es la transición del Estado de un partido al Estado de varios partidos y el tránsito de la dictadura de Franco a la oligarquía del Estado de partidos de la monarquía de Juan Carlos. Bueno, es que hay una cosa que hay que decir, que es por qué vivimos en un neofranquismo. Porque el franquismo fue una monarquía. Una monarquía sin rey. Vamos a recordar las leyes fundamentales del franquismo. En la Guerra Civil sacaron el fuero del trabajo, en el año 38. Luego, donde terminaron la guerra, sacan la ley fundamental de las cortes. El fuero de los españoles. La ley fundamental del referéndum nacional y la ley fundamental de las sucesiones, las que fatura del Estado de 1947. Desde 1947, los españoles son monárquicos. Pero monárquicos sin rey. Luego siguieron las otras... Después de estas leyes banquistas, siguieron las leyes de los principios generales del movimiento, que había afinado 50. La ley orgánica. La ley orgánica del... Voy a decirlo yo. La ley orgánica del Estado, que dice que técnicamente es superior que la Constitución del 78, pero es que no es una constitución. Y luego vienen las dos últimas, que son el paso de la ley a la ley, que es la ley de la reforma política, que es la octava ley fundamental del franquismo. Y luego la última, que es la Constitución española. Pero, ¿cómo se ve que son franquistas? Han pasado de ser monárquicos sin rey a ser republicanos con rey. El neofranquismo es una república con rey y el franquismo fue una monarquía sin rey. Esta es la clave, este es el kit de la cuestión. Aquí se ve cómo hay una continuidad. Donde dije, digo, por el culo de la inco, y cinco por cinco, digo, Diego. Esto es la cuestión fundamental. De ahí viene la transición, bueno, toda la obra de don Antonio denunciando lo que es la tradición de los partidos clandestinos legalizados por Adolfo Suárez contra el compromiso firmado de no aceptar ninguna constitución que no saliera de un periodo de libertad constituyente que diera a la república la oportunidad de ser elegida. Y más de veinte años ya después, pues la obra que escribió don Antonio sobre la teoría pura de la democracia, pues evidencia la transición española como lo que ha sido, ¿no? Que es lo que acabo de decir, ¿no? La transición del Estado de un partido al Estado de varios, que es la transición de la dictadura de Franco a la oligarquía del Estado de partido de la monarquía de... Pero es que el... A ver, lo importante es la transición. Lo primero, lo fundamental, toda la transición se hace para culminar la ley de la sucesión a la jefatura de Estado. Lo importante es que Juan Carlos ocupara el trono. Eso es lo importante. No hay otra cosa. La constitución que nos hemos dado, no. Toda la importante transición es el sucesor que Franco designó. Ahora resulta que el país está diciendo qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que el rey fornicia. He descubierto que el rey roba. Eso es lo que está haciendo. O sea, yo que no soy nadie, mi papá me regaló de crío el negocio de la libertad de Jesús Cacho. Que yo me quedaba alucinado porque, no sé, que salía que por cada... No me acuerdo, pero salía noticia de que por cada barril, pues yo qué sé, se lleva una peseta. O por cada barril de petróleo, que era un comisionista. Era un escándalo. Así que la monarquía es una cosa que tenemos nosotros desde la invasión napoleónica. Está siempre... No hemos conseguido quitarnosla. Dice Dalmacio. Dalmacio Negro dice en su libro sobre el liberalismo, la verdad. Que la culpa de la caída del imperio español la tuvo el monarca católico. Que el monarca católico, que los liberales... Hay una tradición antiliberal que a mí me gusta, pero que los liberales no son culpables, que el culpables es el monarca. Que los liberales fueron politizados. Y este no ha hecho una cosa más que hacer negocio. Y entonces ahora el país, que es fundamental en la transición... Claro, hay una frase que a mí me encanta que digo siempre de Guillermo de Oca, cuando se refugia en la corte de los milagros de Luis IV de Baviera, porque lo perseguía el papa, el papa Juan XXII, decía O imperador, deféndeme Gladio, es decir, o defenda anteverbo. O emperador, deféndeme de la espada y yo te defenderé de la palabra. Y entonces, claro, el país que le dijo O Juan Carlos, defiéndeme a mí de la cárcel y yo te defenderé a ti de las palabras verdaderas. Y han salido... Carmen Calvo ha aparecido otra vez, dice, sube el bochorno en San Senso, porque este se ha ido a Galicia. Sube el bochorno en San Senso. Yolanda Díaz tiene que dar explicaciones, un mindundi del Partido Socialista Obrero Español, que tiene que dar explicaciones siempre con la responsabilidad personal del liberal. Siempre responsabilidad personal sin responsabilidad política. Y ahora están promoviendo quitar la inimputabilidad del rey. Eso es lo que promueven. Pero hay que estar locos para en una forma política donde la corrupción sea factor de gobierno, que te quite la cláusula en imputabilidad. Va, va, está lego. Es que esta gente está... Pero está mal, es mal de la cabeza. Pero lo más importante. Lo más importante de que ahora el país, ahora la izquierda... Bueno, no vamos a dejar la unidad Podemos. Lo más importante hay que saber que el factor decisivo no es que un poder... No fue el tercer poder político, podía haberlo hecho solo, pero el que blanqueó el sepulcro, ese fue el Partido Comunista de España. El que le dio el tedeo, el que le dieron la última de las leyes fundamentales de Franco y dijo, Nihi y Obstad, Nihi y Obstad, imprimatur, que es lo que dicen los censores cuando le dan un libro... Esto es contrario a los dos más de fe. A los dos más de fe, Nihi y Obstad, imprimatur. Nada hay que oponer, imprímelo. Dice, la Constitución del 78 es contraria al comunismo, nada hay que oponer, imprímelo. Eso es. Esta gente, esta gente de la izquierda, tiene que hacer una cosa, o canta la palina, y decir, el Partido Comunista, la historia es la historia de la traición que hicieron, pero es que son mucho peores que los otros, porque los otros querían estar en el machito y seguir. Y si liberalizan la dictadura y dicen, vamos a liberalizarlas, no, no. Esto le dan un poder brutal, porque le dan una apariencia de libertad. Eso es lo peor que podía hacerlo, porque siempre hubieran dicho, eres una reforma de la dictadura. Es un desastre, es una vergüenza. Y que ahora vengan aquí escandalizándose y pidiendo explicaciones después de haber estado todos robando y fornicando como el rey, ¿cómo se atreven? Es que es una vergüenza, es una vergüenza, una vergüenza, porque se dedican a promover referéndum entre monarquía y república. Pues esto es una cuestión aplazada. Estas cuestiones aplazadas son importantísimas. Pensemos en Trevijano. Cuando termina el 2014 y todo eso con Rusia y Ucrania, ¿qué dice? Se han anexionado Ucrania porque se han listo, han hecho un referéndum, pero deja a las repúblicas del Donbass perdidas ahí, que le han estado apoyando y Trevijano decía que lo ha hecho mal, condenaba a Putin. Pues eso es una cuestión aplazada que ha estallado ahora. Pues esa cuestión aplazada que tiene la supuesta izquierda española sale, pero ¿qué república vas a decir tú si no empiezas diciendo la verdad que el estado de partidos es sobra tuya, que un sistema oligárquico, pero oligárquico de cabo a rabo de una fábrica de hacer oligarquía, viene el T de un de la izquierda de la transición. Precisamente porque quien reaviva el consenso sin saberlo fue la muerte de Franco todos los partidos que estaban tenían miedo y sin embargo que habían aceptado la ruptura con el régimen de Franco, una ruptura democrática, que son los 14 puntos redactados por don Antonio García Trevijano, la ruptura democrática del franquismo, pacífica. Después todos le traicionan y todos pues lo dejan solo y ya vemos que sigue siendo exactamente lo mismo, lo mismo que libertad hay. Hay alguna libertad porque desde la dictadura de Franco no hay libertad política y desde que esta monarquía existe, pues realmente qué libertad hay extra que no tuviéramos con Franco porque hay derechos subjetivos pero es que Franco no lo sabía prácticamente lo mismo, no estaría reconocido el partido comunista pero estaba la falange el tercio de familia el tercio sindical y había elecciones y sin poner un policía al lado de cada uno se votaba lo mismo más que ahora. No había libertad política y sigue siendo haber libertad política. Ya está. Ahora, la izquierda tendrá que hacer primero una palinodia podrá cantarme una confesión pública así como los protestantes y decir me llamo fulanito soy de izquierda y soy neofranquista eso es lo primero porque no va a venir ahora diciendo donde dije digo 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 esto 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 es sin el partido comunista no no tendría la fuerza la potencia no hubiera existido un consenso político que hubiera podido destruir el consenso social o quiera implantarse el consenso social. Para resumir para que los nuevos oyentes vean que estamos hablando de que no hay libertad política y directamente se puede explicar de varias maneras pero concretando es la representación política mientras que haya una una ley electoral proporcional pues no puede haber una no hay ninguna elección hay una ratificación entonces alguien ha elegido antes por ti no hay libertad cuando no hay elección y tampoco para no solamente para elegir sino también para deponer a tus a tu gobernante y entonces bueno eso no no ha cambiado no ha cambiado tú aquí puede haber que aquí dice esto la verdad resulta que yo puedo tener deseos individuales pero no puedo tener deseos colectivos los deseos colectivos están totalmente castrados no dos tu deseos individuales como el rey pichearte una detrás de otra pero deseos colectivos cosas altas elevadas acciones que eso está totalmente pasamos pasamos a la dime lo mismo que también con franco había gobierno había cortes había jueces pero no hay separación de poderes hay separación de funciones pero en el origen no hay una separación para elegir tanto al legislativo como al ejecutivo bueno tú quieres hacer una acción política una acción colectiva pero no buscando solo el interés de tu colectivo sino un interés de un bien común que a Adrivijano no le gusta pero yo que sé porque no sé decir otra palabra no puede tienes que pasar por el estado y consensuarlo así de sencillo ahora voy a ponerte la noticia de Lady Madrid repito el presidente del partido popular de España ha sido telonero de la presidente del partido popular de Madrid claro ha dicho que él se lo ha concedido que él se lo ha que él se lo ha cedido mis mis voy a decir no voy a decir una palabrota por esto el mundo a cuatro columnas Feijóo y Ayuso unen sus acentos si Feijóo se han mal acentuado distintos para expulsar a Sánchez ¿has visto alguna noticia? ¿has leído algo de esto? de lo que dicen de... bueno que sí la noticia bueno pues hablan de un choque de estilos por hablar porque el estilo es que será el estilo del acento ¿no? del habla gallega con la con la madrid déjame que te lo diga uno tecnócrata y otras partes eso sí eso es más profundo porque uno es hablar de la gestión la gestión económica o o bueno o la bueno sí el tipo la manera más o menos burocrática y luego están las ideas que hay dentro de la batalla de las ideas es donde ella toma partida eh partido eh Ayuso porque ella quiere ser el la autoridad ¿no? la autoridad moral y y de ahí se puede se puede sacar mucho ¿no? pasa que para tener una autoridad moral no solamente está con decir ir un poco en contra de las de las feministas que son machistas o lo que o todo esto sino que tienes que tener un discurso profundo y luego cuando llega al poder que no que lo cambia realmente no solamente lo maquilles y y bueno pues pues dentro de eso pues pues fíjate si podríamos hablar de pues de de la hegemonía porque todo esto estamos hablando de de la hegemonía cultural ¿no? que estamos hablando de la diferenciación de diferenciación entre las autoritas y y y las potestas ¿no? y a Job lo que hace es trasladar la hegemonía cultural de la iglesia al estado que es la sacralización estatal del poder y ahora está instalada en la izquierda y ella lo que quiere es quitárselo al PSOE pero porque lo vemos en la mentira de la socialdemocracia es que la socialdemocracia son tanto de izquierda como de derecha la socialdemocracia es un discurso socialista para el pueblo y una política para la derecha entonces la socialdemocracia de izquierda ¿dónde puede haber una una izquierda que no defienda la libertad política? no existe izquierda social sí ¿no? que hay una izquierda de pobres pero ellos no lo saben pero un pobre aunque no lo sepa es de izquierda porque desea tener más riqueza es ser menos pobre un reparto distinto a la riqueza y ahí es donde viene la justicia distributiva que es donde aparece el estado ¿no? no es una una justicia conmutativa que está dentro de la transferencia del derecho entonces pues ahí es la izquierda la que toma más poder y más partido y pero sin libertad lo que quiera es distribuir es como si fuera soviet el comunismo como no puede haber justicia social sin libertad o con coacción institucional que hay una hay izquierda demagógica hay igualitarismo hay izquierda hay izquierda de igualdad de sexos de miembros de miembras eso eso que quede eso sí eso que no sirve para nada quede claro que salgan a chillarlo en los altavoces en el escenario miembros y miembras se quieren entrar al gusto no sirve para nada pero hay que haya una izquierda política donde está y está la ley pero no hay tampoco una ley porque tampoco las leyes se hacen valer entonces bueno pues dice que don Antonio en la teoría pura de la democracia dice si se asegura el retorno de la situación original de la libertad política la voluntad política de hacer vencerá siempre a las voluntades personales del poder esta ahí habla un poco porque la única manera de legitimar el poder y la autoridad es con la abstención del voto que no hay otra manera y bueno y sigue hablando de Antonio y dice esta es la ley última de la democracia y la única garantía real de la libertad política una ley natural del poder que se hace ley positiva de la libertad si es incorporada a la normativa de la constitución como expresión de la hegemonía cultural del grupo constituyente de la democracia entonces tenemos que hablar nosotros la hegemonía cultural está en nosotros en la sociedad civil nunca puede estar en el estado que los partidos son partidos del estado ni menos igual que en un partido de derecha igual que en un partido de izquierda que no puede estar porque han dejado de ser civiles al estar subvencionados por el estado y eso que no se puede decir lo que es políticamente incorrecto es de en verdad es de mal gusto ellos no rebasan esa línea tiene más fuerza tiene más fuerza la sociedad civil que un fusil que una policía y que es lo políticamente correcto lo que no se dice por lo que es avasallador que es la hegemonía cultural y y bueno eso son descubrir las falsas de los valores de la sociedad democracia que bueno ya Antonio ya dijo cuando se cuando se impuso ¿no? que después de la guerra mundial y y era por un lado para no perseguir a los nazis y a los fascistas y por otro lado después de la caída de Berlín para no perseguir los crímenes del estalinismo ni del de los soviets entonces es para no perseguir a los pueblos enteros que habían caído en una hipocresía moral y filosófica que es el como si de Weinginger ¿no? del año 1911 y ahí es donde viene todo el como si como si como si fuera democracia lo que tenemos ¿no? todo es permisible todo es como si fuera verdad ¿no? entonces hablamos de democracia como si fuera democracia y eso está en la boca de todo el mundo y nadie se para reflexionar vivimos en el mundo del como si y todo el mundo va a votar y eso es democracia y dicen que la democracia que tenemos una democracia avanzada como si hubiera democracia avanzada o retrasada si son nada más que la democracia es nada más que reglas de juego nada más como si hubiera justicia como si ha hablado del mundo como si pues si el el congreso del partido popular se hace como si el presidente del partido popular fuera Alberto Núñez fijó como si él tuviera la autoridad como si él pudiera decidir como si él dirigiera algo vamos a explicar muchas cosas lo saben pero sobre todo para fundamentar el presidencialismo la democracia presidencialista que es la que a mí realmente me me tira para adelante saliendo de la importancia del parlamentarismo porque es el control pero el poder está en el estado y en el que dirige Isabel Díaz Ayuso que era amiga de Pablo Casado hoy por cierto han cambiado al presidente del mundo al presidente al director del mundo al Francisco Rosel lo han quitado hoy en el en su columna que hace todos los domingos habla de una de estas golfas de los salones persallecos que tantos daños han hecho a la libertad política en Europa la amante de bueno de Felipe de Orleans que decía que en el mundo hay amigos y enemigos dice los amigos son aquellos que no tememos que nos maten pero que sabemos que dejarán a los asesinos hacer ese es el mundo en el que vivía esta mujer una maravilla bueno Pablo Casado era amigo de Isabel Díaz Ayuso y la no y la y la y le abre el le abre todo el camino para ser la presidenta del Partido Popular de Madrid la nombra y entonces gana sabemos que arrasa sabemos que es una rock star de la política que es un fenómeno mediático todo el mundo está encantado pero los de la ciudad los de la capital y los de las provincias hay mucha gente que es ayusino una cosa increíble yo lo veo me recuerda a mí es una especie de una especie de Macron en castizo entonces como tiene tanto éxito se pone a investigarlo Pablo Casado se pone a investigarlo ordena a investigarla entonces ella sale sola pero con el respaldo de todo el Partido Popular madrileño que para saber lo que es el Partido Popular de Madrid hay que recordar a Esperanza Aguirre y lo que ha pasado ahí con todo el apoyo del Partido Popular y que es lo que acusa a Pablo Casado al presidente al patriarca al padre del Partido Popular de investigarla y hay un momento en el que Pablo Casado se corta la cabeza pierde ¿qué momento es ese? me lo mandaron un vídeo al móvil lo entrevista Carlos Herrera en la copa y dice hay una afiliada una afiliada una hija del PP que está indisciplinada el Partido Popular tiene medidas para que el presidente el patriarca el padre ponga orden va a tomar usted alguna medida disciplinaria y entonces Pablo Casado porque esto es para fundamentar el presidencialismo dice no, no, no eso no es porque yo el presidente el padre pueda utilizar medidas disciplinarias contra una diputada díscola eso es para cualquiera para mantener la paz en el Partido Popular ¿qué es lo que pasa? que el Partido Popular es una organización jerárquica ordenada hormoniosa para hacer una máquina de guerra electoral una batalla eso es el Partido Popular ¿qué es lo que ocurre? que Pablo Casado se comporta como si esa verticalidad no fuera la garantía del orden de la paz de la seguridad sino que se rebaja al término horizontal a las relaciones fraternales entre afiliados como relaciones pacíficas aquí no hay una lucha porque si hubiera una lucha yo sería el padre y te hubiera que meter en la cabeza y entonces ese error esa estupidez de este aparatachis del sovietismo rosa que hay en España ese error hace que Isabel Díaz Ayuso dice que es de igual igual que tú no eres el padre que mantiene orden le corta el cuello esto es fundamental para entender porque el presidencialismo se enfrenta contra un error un error y un horror esto es un error voy a decirlo que esto es un pensador que se llama René Girard que es vanguardia de pensamiento un pensador que se llama René Girard que defiende la superioridad de la teología hebraica en el tema del origen de la violencia de la teología si he dicho esa palabra sobre la otra que es la mitología griega la mitología griega el origen de la violencia que da el orden cuál es Urano encierra a Cronos y a todos sus hijos con Gea el padre malo encierra al hijo rebelde la madre lo libera y Cronos le corta los huevos a Urano y lo tira al mar y nace a Rodita pero Cronos se hace malo porque le dicen que porque se casa con Rea y le hacen malo y todo lo que hace es comerse sus hijos y Rea coge y transforma que llega a la Iusina y hace que y hace que Zeus que Zeus que es el hijo que va lo hace en piedra se lo coma y lo mata ese es el origen en la mitología griega pero es que la teología judía veterotestamentaria es anterior porque el génesis es del 1500 antes de Cristo y cuál es la violencia después de salir del paraíso después de la expulsión Caín contra Ben podría decir más podría hablar del conflicto entre Usaú Jacob pero bueno la Biblia Caín contra Ben lo conoce todo el mundo esa es la violencia original la violencia fratricida la que genera el orden porque vamos si hay alguien aquí que piense que el orden político surge del contractualismo no tengo ni argumentos para rebatírselo ni tortas para darle la cara con esa hechicería racionalista contractualista liberal esto es fundamental porque la gente está es contraria al presidencialismo porque cree que la jerarquía el sistema el orden vertical es el orden del conflicto es el orden porque cree ay es un jerárquico ay entonces ya que todo el mundo quiere ser jerárquico no no el conflicto es entre iguales el conflicto es entre la yusina que sea entre claro que aquí me he acordado que resulta que hermano en los países hispanos es hermano pero que hermano es hermano porque son los que vienen porque realmente lo en inglés es brother en inglés es brother en alemán es bonder freire freire en francés freire vamos a diga en francés pero en nosotros fraterno es fraile entonces que está que estamos diciendo que estamos que está ocurriendo que aquí las personas son contrarias porque creen que el conflicto es el vertical que si das un privilegio a alguien un privilegio si pones a alguien por encima entonces todo el mundo quiere serlo y se crea el conflicto y eso no es así eso no es verdad es la horizontalidad la que previa como lo ha demostrado Ayuso pero es más es más es que los Estados Unidos que tienen el presidencialismo son puritanos es decir priman la veterotestamentaria además todo el mundo dice que son romanos entonces priman esto ellos saben que la lucha es en el plano horizontal que la lucha es en el plano fraternal y que hay que levantar una jerarquía a un presidente para que mantenga el orden esa es la historia pero más aún más aún es que en nuestra tradición en la tradición cristiana el tiempo es una flecha una flecha va para adelante sin embargo si tú si tú si tú planteas el conflicto originario las relaciones violentas de padre e hijo resulta que Urano es un mal padre para Cronos y entonces Cronos se venga con Urano y luego Cronos es un mal padre para Zeus y Zeus estás haciendo un círculo sin embargo si tú con nuestra relación planteas una lucha entre hermanos es decir institucionalizar porque los Estados Unidos no son nada más que una racionalización de la tradición europea y por su bien que no piensen que son nada porque son menos que nada si tú te olvidas de Grecia Roma y Jerusalén no vayas por ahí norteamericano con tus 120 universidades es que no no le llegas ni a la uña del pie a esto que estamos hablando a lo que es la tradición de libertad de gobierno limitado que hay en Europa una tradición perdida pero bueno puede ser como el Guadiana que es que es lo que ocurre que si tú planteas esto y te voy a hacer una pelea institucionalizada para que entre dos hermanos o entre cuatro que luego llegarían dos para llegar al presidencialismo en la segunda reunión presentaros todo lo que quieras elegimos por el corazón y luego por la cabeza entre dos y hay uno que vence entonces ahí se ve el tiempo lineal y don Antonio García Trevijano don Antonio García Trevijano fue antes de es necesario yo estoy a favor de que solo haya un mandato que luego por la práctica pues a lo mejor no puede ser cuatro tiene cinco o seis era siete en Francia pero ¿por qué? porque si tú haces un mandato y después haces unas segundas elecciones el hermano que ha vencido en la guerra fratricida al enfrentarse al nuevo aspirante ya no es hermano sino es mal padre pasa de ser el hermano vencedor al mal padre pasa de ser a Urano pasa de ser a Cronos entonces lo importante para que lo que justifique el presidencialismo en contra de las ideologías igualitaristas e imbéciles y estúpidas que se traen el error en la mitología griega siendo superior la teología hebraica esos son circulares que entonces ¿qué pasa? que tengo que elegir a Pedro Sánchez y como Pedro Sánchez es un mal presidente entonces tengo que echarlo para poner un buen padre que cuando venga vuelva a ser malo tengo que elegir a otro presidente porque el papá malo tiene que llegar un hijo no lucha fraternal entonces ¿qué es lo que pasa? y esto yo sé que lo he dicho que alguna vez no me acuerdo Isabel Díaz Ayuso es el Big Brother del Partido Popular pero Big Brother no es el gran hermano sino el hermano mayor que ha vencido la guerra franticida y Isabel Díaz Ayuso que es el hermano mayor el hermano que ha vencido no quiere colocarse como este ¿cómo se llama? como Combe de Médica a dirigir el PP y pone este chicarabín que se lo traga todo dice tú vas a ser el que tenga la potestad tú eres el que manda pero la que decide soy yo la guerra cultural los ataques los hago yo porque no porque quiero mandar en el PP pero no quiero que me no no quiero ponerme de cabeza porque si me pongo de cabeza yo ya sé que va a venir o puede venir otro hermano a tirarme o puedo hacer un mal padre y yo me quedo aquí dominando el Partido Popular como la hermana mayor para chupar del bote y no irme nunca y yo no sé si quiere ser presidenta porque la cosa que habla es de una loca totalmente yo habla yo la oigo hablar como si España fuera una forma de llegar a Madrid habla como una auténtica trastornada entonces lo más importante es poner el ejemplo para entender la importancia del presidencialismo porque el presidencialismo es el que mantiene la seguridad que es importante en una disputa entre iguales porque el presidencialismo es conforme a nuestra tradición de que haya una pelea y el que venza se coloca a dirigirlo todo y no es una tradición del derecho divino de los reyes del papá que sucede al otro y al otro y al otro esto es lo que quería decir para fundamentar el presidencialismo en base a lo que dice Isabel Díaz Ayuso y yo creo que ya con esto y lo del aborto lo necesitamos porque llevamos ya tiempo que resumiendo que al final el poder la política no es ni más ni menos que la lucha por el poder y el que vence es el más fuerte y que Aristóteles se confunde al no concebir la política como una lucha por el poder error que le lleva a poner en primer término la unión entre política y moral y así fue de forma incontestable hasta Maquiavelo que define y separa la ciencia política de las ciencias morales o la ética Maquiavelo dice que el que manda para mantener el ejercicio del Estado que no tiene otro objeto ni otra preocupación y otra competencia que que la guerra la organización la dirección ¿no? en cuanto que pues eso es una lucha una guerra ¿no? y y bueno don Antonio siempre hacía alusión a eso ¿no? que había que separar la política de la moral y es que el que gana es el más fuerte ¿no? y y bueno pues que que tendríamos que hablar nosotros en cuanto a la lucha porque nosotros no tenemos ahora mismo la fuerza ¿no? el que gana el que tiene la fuerza y ¿cuál es la lucha? ¿cuál debe ser la lucha para una persona de verdad idealista realista ¿no? científica pues perseguir algo más profundo que es la causa de la libertad que es la libertad política colectiva si hay libertad política colectiva ya están garantizados todas las demás formas de libertades pero si no hay libertad colectiva que es la fundadora lo que hay son cartas otorgadas como esta falsa constitución que nos dimos de Estras Franco y con Juan Carlos que no nos hemos dado la democracia que no nos hemos dado y la constitución que no nos hemos dado bueno ya por terminar yo creo que creo que yo tengo Aristóteles que si él entiende la política como una lucha de oligarquía eso sí en la política por alba juntos pero me acuerdo de Rousseau porque decía separar la política y la moral lo digo por la autoridad dice yo no no pierdo ni un segundo en eso lo que pasa es que ahora mismo lo que habría que decir ahora mismo es que no existe la moral la moral es colectiva eso es lo primero ya no es que lo separe es que ahora mismo en España no hay moral porque no hay una moral colectiva es que no hay no hay una forma de estar en la realidad es que los problemas de España son problemas prepolíticos y la salida es la libertad política colectiva que quiero decir que es que todo lo que has dicho separar la política que no se está en la política la moral bueno es que a ver que Grecia y Roma son culturas religiosas hiperreligiosas hiperreligiosas entonces plantear una cuestión porque claro la moral se fundamenta siempre la religión pero bueno escucha vamos a dejarlo para otro día que no te corregio que no que lo que dices de hecho tú dices sí pero que bueno eso ya son cosas de eruditos que también nosotros nosotros tenemos libertad política bueno en vez de comentar algo así de filosofía bueno que es que esta lucha al final dentro del partido se traslada una vez que ya ocupa el estado y es una lucha para repartirse el estado y las autonomías y que son parte del estado y los sueldos abusivos el robo mientras que no haya separación de poderes porque no hay constitución que separe los poderes hay corrupción y es inevitable es que no hay cultura es que nunca había visto el hombre el hombre tan indefenso como hoy es que todo ese individualismo que es radical que sale es porque no se cree la cultura y además las personas piensan que la cultura no los defiende que la cultura no es un voto de defensa en bilenario centenario como tú quieras que es que la parece como si todo el mundo hubiera sido tonto hasta que llegó el moderno apareció el moderno en la tierra o el estado de partidos aquí es que no se entiende nunca nunca había tenido un hombre tan indefenso en la tierra como lo está desde luego en España desde 1978 te he dicho porque una cosa es la libertad y otra cosa es la locura porque es que no 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 el todo o sea solo lo permanente cambia si tú cambias lo que si tú quieres cambiar cosas tiene que haber algo permanente que cambie entonces no puedes cambiar a la libertad si no tienes una permanencia porque entonces son pues locura déjeme terminar esa esa profundidad con la que estás comentando esto porque ya es una cosa ya casi espiritual pero que desde Montesquieu esta concepción que separa la política la moral la continúa Montesquieu y Luc llegando hasta Locke y llega luego hasta nuestros días a las instituciones políticas estadounidenses de Estados Unidos que están influenciadas por la por la utopía oceana de Harrington y la separación de los poderes la búsqueda de cualquier ética en el Estado es una presunción hegeliana incoherente e implícita en la confusión entre la democracia formal como forma de gobierno y la democracia material como meta social o moral la democracia no es no es nada más que un puro método son reglas de juego procedimiento para alcanzar decisiones políticos que nada tienen que ver con los fines utópicos del gobierno no ni de la democracia social ni material es que Dalmatio dice en algún sitio que en España la única posibilidad de un gobierno sin Estado de un gobierno político sin Estado sería con el etos católico de la nación histórica española pero pues si eso no si eso no existe eso ya no nosotros de esas cosas nos olvidamos pero bueno esto esto no es por derriera muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias a todas y a todas mi nariz venga va buenas tardes buenas tardes Música 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 Gracias por ver el video.